Entonces, estuvimos revisando la clase anterior de filosofía, el tema del pensamiento, y revisamos el ciclo de producción de pensamiento, donde les pedí directamente que vayan puntualizando cuáles son las fases a través de un ejemplo, o alguna forma que se pueda comprender estas fases. Por lo tanto, nosotros iniciamos con la fase perceptiva. ¿Cómo, Melanie Salán, cómo enunció usted, cómo pondría la fase perceptiva, reflexiva, creativa, por medio de un ejemplo, o alguna explicación? La perceptiva era por los estímulos. Ya, pero, ya, la perceptiva parte de los estímulos. Bueno, pero, general, les puse, les manifesté que pongan algún ejemplo, alguna perspectiva, algo que explique. Shirley, ¿qué puso usted dentro de estas fases? El ejemplo es un papel bomb, y en la fase perceptiva, pues, veo que es blanco, y siento que es una copa a capa fina. Ya, reflexiva. Sé que es un material hecho con pasta vegetal molida y blanqueada, se usa para diversas cosas. Bueno, ¿y en la fase creativa? Con el papel puedo pintar y dibujar fácilmente, lo que con un cartón no sería tan fácil. Bueno, tan fácil, ya, bien. Puedo plasmar poemas, puedo hacer figuras, recortar el papel, y así. Bueno, muy bien. De ahí, la fase retentiva. Es un material compuesto de materia prima, con el cual puedo pintar, dibujar, escribir, etc. ¿Comunicativa? El papel es una herramienta esencial para la hora de clase. Ya, ¿y la práctica? Cada vez que tenga una manualidad por hacer, recorrer al papel, o cada vez que tenga clases para anotar mis apuntes. Ya, ok. Eso, les pedí un ejemplo, por favor, un ejemplo de las fases. ¿Qué me permite a mí comprender si estamos dentro de la misma sintonía? Bueno, como no sé si todos lo realizaron, y el objetivo es que justamente podamos comprender esta perspectiva, lo hacemos en estos minutos. Tienen cinco minutos para acabarlo. Para acabar esto de las fases, quien ya haya realizado, como hizo Shirley, por favor, súbanlo. Déjenme un segundo, pausamos esto para poder, ¿alguien más dudas, preguntas? Entonces, vamos realizando el ciclo de producción del pensamiento. Me parece que ya por ahí tenemos más clara la idea. Bien, mientras ustedes siguen realizando eso, por favor, sigan preguntando, cualquier fase no hay problema. Yo voy a ir puntualizando el proceso de conceptualización. Así que sigan realizando, completo esto en el pizarrón, para ir problematizando el proceso ya directamente de conceptualización. ¿Cómo se generan los conceptos? Aquí directamente estamos hablando de que también el proceso de conceptualización es una acción, un quehacer humano. Vamos a ver cómo se pueden obtener de forma más eficiente conceptos. Para lo cual, para comprender este proceso de conceptualización, será necesario definir qué es un concepto. Dicen, la fase creativa, ¿cómo debería de ser? La fase creativa directamente es donde la imaginación, la fantasía, se implantan sobre un objeto. Quiere decir que yo relaciono, por ejemplo, el marcador con el esfero en la fase reflexiva. Comprendo lo que yo ya sé. Pero, desde mi imaginación le puedo dar otras funciones. Por ejemplo, tal vez, este marcador me sirva para escribir en otro tipo de elemento que no sea solo el que me dice aquí. Tal vez no sea solo para el pizarrón. Tal vez, qué sé yo, pueda utilizarlo para sostener la puerta. Qué sé yo. Mi imaginación le va dando ideas, o me va dando ideas, de lo que puede hacer el objeto al cual yo estoy analizando o el cual yo estoy planteándome. Sí. Aquí la fase creativa es un plus que le da al ser humano para comprender si ese elemento realmente tiene un potencial más allá del simple que pueda yo haber aprendido previamente. De hecho, no sé si ahí puedo, no me dirá mi teléfono como es grande, puede atrancar la puerta, pero, por favor, algo, es simplemente un ejemplo. Que ustedes puedan irle dando un sentido. Bien, cuando hablamos entonces del proceso de conceptualización, hablamos y pensamos qué es un concepto. A veces nosotros hablamos teoría, concepto, pensamiento, idea, como si fueran términos similares. Y tal vez para el diario vivir, la comunicación diaria, el estar hablando con los amigos, qué sé yo, no sirve utilizar indistintamente estos elementos, pero no llegan a ser lo mismo. ¿Cómo vamos a definir nosotros concepto? El concepto aquí sí, ya diferente a la perspectiva de la idea, una representación de un objeto. Una representación mental, principalmente. Si yo digo marcador, por lo general a ustedes se les verá la mente un elemento parecido al que tengo en la mano. ¿Qué significa? Que ustedes tienen una representación mental de ese objeto, una representación mental de ese objeto, una representación mental de ese objeto, que solo el hecho de enunciar el término les permite tratar de asociarlo con algo. Es como el pensamiento va generando una serie de elementos, que los conceptos pueden ser también de un hecho, de una cualidad o de cualquier situación en la que el ser humano intente profundizar. Por lo tanto, el concepto se relaciona directamente con el análisis. Aristóteles decía que la única forma para que el ser humano, por lo menos de eso comprendemos de Aristóteles, que la forma en la que el ser humano comprende el mundo es por medio de la categorización, es decir, de darles conceptos, sentido, palabras al mundo, de categorizar en niveles, es decir, esto pertenece a este grupo, esto a este otro grupo, para lo cual debemos comprender los conceptos, es decir, que hay un análisis detrás. Y este análisis está relacionado, se relaciona con una síntesis, porque realmente un concepto sintetiza todos los elementos que lo involucran. Nuevamente, si yo digo marcador o borrador, ustedes dentro de su mente también van dándole categorías, es decir, este marcador sirve para tal y cual cosa, y borrador para tal y cual cosa, por lo tanto, esa palabra, marcador, borrador, esfero, celular, qué sé yo, sintetiza en general lo que sirve, o para lo que sirve, este objeto, este elemento, puede ser este hecho también. Los conceptos son unidades, y esto, no olvidarse, los conceptos son las unidades básicas del conocimiento humano. ¿A qué se refiere? Que la categoría más básica, más elemental, es un concepto. De los conceptos, y la unificación de conceptos, pueden generarse ideas, y de ahí la consideración general del pensamiento. Y estas unidades más básicas del conocimiento, conocimiento humano, se estructuran, o tienen una estructura, a partir de la integración, de categorías, clases, lo que les decía yo. Es decir, tenemos un universo de elementos. Cada uno de estos elementos son conceptos. Por ejemplo, manzanas, peras, qué sé yo. Cada uno de estos elementos se los divide en clases. Seres humanos, la clase de los animales, de los objetos inanimados, de qué sé yo, una serie de elementos. Y esto viene desde Aristóteles. Desde Aristóteles ha venido categorizándose la realidad para poder entenderla. Aristóteles dice que el ser humano no puede entender la totalidad. Por lo tanto, hay que ir categorizando para poder comprenderla. Si nosotros entendemos al ser humano, lo entendemos dentro de una clase, de la clase de mamíferos, de esos mamíferos entendemos tal vez que son animales, de esos animales que son seres vivos, todos esos son categorías. Y cada concepto, como es la unidad básica del conocimiento, estarán dentro de estas categorías. ¿Cómo podemos nosotros comprender de una forma más eficiente? Existen diferentes metodologías para procesar conceptos. Una de las metodologías más importantes para disponer y categorizar conceptos es la sistematización por medio de mentefactos, que es lo que nosotros vamos a ir trabajando en la clase. Por lo tanto, para poder procesar, para generar un proceso de conceptualización, utilizamos metodologías. Las metodologías en todo ámbito significan el medio por el cual alcanzo algo. Viene de la palabra meto, método, y generalmente la palabra o dos, que es camino, el camino por el cual llego a la meta. Las metodologías en cualquier ámbito nos permiten a nosotros guiarnos. Y la metodología que se utiliza más eficientemente, no es la única, pero una metodología que nos permite llegar a conceptos y trabajar con conceptos, es la metodología que se llama MenteFacto. Nosotros hemos trabajado directamente con organizadores gráficos, que los que yo planteo aquí son de cierta forma organizadores gráficos. Directamente son grupo de ideas, yo lo que trabajo principalmente es con ideas que se van interconectando, eso llamamos organizador en general, pero también existen los MenteFactos, también existen los mapas conceptuales, lo que ustedes pudieron hacer, lo que se llama espina de pez, que es un organizador por medio de ideas, por lo tanto hay diferentes maneras de trabajar con conceptos. El MenteFacto es mucho más eficiente, porque el concepto está en el centro, y lo que hacemos es relacionar con la clase a la que pertenece el concepto, los elementos que salen de este concepto, es decir, la infraordinación, lo que es el concepto y lo que no es el concepto. Ya voy a poner en cómo se organiza un MenteFacto, pero principalmente tiene cuatro partes, la superordinación, la infraordinación, la isordinación y la exclusión, es decir, a la clase que pertenece, lo que está debajo, lo que es y lo que no es. Es muy fácil para comprender sobre todo conceptos sencillos que nos permitan relacionar conceptos, y no nos confundamos, porque el problema en la filosofía sobre todo es que hay conceptos que dependen de la época, dependen del filósofo, dependen del criterio y de la relación con otros conceptos. Podemos nosotros, por ejemplo, hablar del término, de la perspectiva ser, que es uno de los conceptos que parecen sencillos, pero se van haciendo complejos. Entonces, cada autor entenderá este concepto dependiendo de su situación. ¿Acabaron? ¿Pudieron realizar el trabajo? ¿Pudieron copiar esto? ¿A alguien le faltó tal vez? Sí, sí. Yo no entendí eso de la fase retentiva. ¿Puedes explicarme? Ya, la fase retentiva dentro de las fases del ciclo del pensamiento es aquella que se relaciona con la memoria. Yo veo el objeto, lo percibo, reflexiono con lo que conozco, puedo darle un criterio creativo para lo que puede funcionar, y cuando ya lo conozco, lo guardo en mi mente, ¿sí? Con la memoria. Es decir, yo ya aprendí esto y lo guardo en la memoria. Yo ya sé sumar, restar, multiplicar y dividir. Cuando yo he aprendido y ejercitado, ya se me queda en mi memoria. Esta es la fase retentiva. Cuando yo ya interiorizo el conocimiento y directamente sé para qué funciona, pero se queda en mi mente. En la fase comunicativa, yo ya lo expongo. ¿Sí? Está más claro, no se olviden, la memoria. El momento que yo conozco algo, lo interiorizo. Cuando lo interiorizo, ya lo sé. Pero para, por ejemplo, si es matemática, yo conozco y aprendí sumar, restar, multiplicar y dividir. Tengo que ir a la fase comunicativa, es decir, volver a hacer un montón de ejercicios para ver si realmente conozco o no. ¿Sí? Eso es la fase retentiva. Bien. ¿Puedo borrar? ¿Y la práctica cómo sería? Ya, ¿cómo pone directamente en práctica ese conocimiento? Por ejemplo, hablando de la matemática, yo ya sé matemática, entonces, en un caso hipotético, yo voy a aprender física. Tengo que aplicar eso que conozco. Entonces, lo pongo ya en práctica. Si yo conozco, por ejemplo, el reloj y entiendo cómo funciona, ya lo memoricé, sé leer la hora, lo he comunicado, es decir, expongo las ideas principales, entonces, en la práctica, algún momento, cuando me pregunten, ¿qué hora son? Yo podré determinar la hora, podré decir si este objeto que tal vez encuentro en mi casa es o no un reloj, puedo también determinar determinar si los objetos con los que me relaciono pueden o no cumplir la misma función que el reloj, lo pongo en práctica ya en casos puntuales en los que yo conozco y puedo determinar por qué domino prácticamente ese objeto. Eso es la fase práctica. Ya pongo directamente en práctica. ¿Algo más? No, Lissin, gracias. Ya. Yo sé, es un trabajo que parece sencillo, voy a analizar un esfero, un marcador, algo que parece muy sencillo, pero en realidad en las fases del pensamiento ya no es tan simple. Bueno, vamos a terminar ahí. Voy en la próxima clase a puntualizar cómo se hace un mentefacto, solo les voy a dejar el esquema, les voy a dejar esquematizado cómo es un mentefacto, funciona de la siguiente forma, la siguiente clase lo hacemos con ejemplo. El mentefacto tiene en el medio el concepto, arriba va la supra coordinación, la infra coordinación, la iso coordinación, que quiere decir prácticamente lo que es, y acá va la, por eso este signo, exclusión, que quiere decir directamente lo que no es, y así podemos trabajar con cualquier concepto, les dejo en esquema, esquematizado. Nos vemos la siguiente clase, no se preocupen por esto, solo traten de tener en mente y solo lo que es, cómo funciona, porque iremos nosotros llenando esto. Suerte jóvenes. .